¿O no era el ideal? Vimos, la conclusión fue que es el ideal porque lo elige Ayem. No es que lo estamos eligiendo las personas que a veces nos equivocamos. Ayem está diciendo quién es la persona ideal para conducir a la nación. Y además Ayem le pone límites a esta persona para que no tenga un poder exagerado. Por eso lo limitan el dinero, lo limitan las mujeres, lo limitan los caballos que es la fuerza. Y le dice que siempre tenga la Torah delante de él. Al tener la Torah delante de él siempre siempre recuerda a Kadosh Baruj Hu y no sé no le agarra el orgullo, es decir yo soy el máximo. El rey no es el máximo, el rey está al servicio de la nación. ¿Entiendes? Ese es el punto interesante. Por eso también dijimos que tenía que ser de nuestros hermanos, tiene que ser una persona que le interese los hermanos, que le interese la nación. Él está al servicio de la nación para llevarlo a un camino ideal. Quería completar nada más varias cosas que dijimos. Mostramos cuál fue el problema con Shmuel, porque en la época de Shmuel, le piden un rey y Shmuel se enoja. ¿Y por qué se enojó? Si es una misba de la Torah. Exacto. La forma en que lo pidieron. Ellos dijeron, queremos un rey que nos juzgue como las otras naciones. Ah, o sea, quieren otro tipo de justicia. Querían otro tipo de ley. Eso. Entonces no estaban solamente en contra de Shmuel, sino también estaban en contra de Akadosh Baruj Hu. Y por eso Shmuel se enojó. Pero no se enojó porque pidieron un rey. Si es una misba, no puede ser que se haga una misba y Dios se enoje. Si Dios dijo, ordenó. ¿Entendieron el punto? Si es una misba y la sesenta trece misbot, no puede ser que cuando queramos hacer la misba, Dios se enoje. El problema es cómo lo pidieron. Quería completar dos cositas más sobre lo que dijimos. O sea, ahora completar. El ideal de líder para el pueblo de Israel, el ideal espiritual sería que la persona que reine también sea profeta. Porque en el momento si es rey y también es profeta, no se va a equivocar. Todo lo que va a ser, va a ser lo correcto. Pero no siempre tenemos profetas. O sea, tuvimos un Moshe Rabenu que era profeta como rey. O a lo mejor Yoshua que fue un líder ideal. Y a lo mejor hasta Shmuel. Pero después tuvimos reyes. Los reyes no necesariamente eran profetas. Podía ser lo mejorcito, lo mejor que tenemos si a Kadosh Baruj Hu lo eligió. ¿Está claro? Pero también dijimos que tiene el libro de herbería. ¿Qué queda de esto? Allem eligió a Shaul, ¿no? Allem eligió a Shaul porque Shaul es el mejor. Sin embargo, después Shaul Shaul peca y Dios lo quita. O sea que inclusive Allem ve cuál es el mejor está la posibilidad de que esa persona después erre también. ¿Está bien? Bueno. Y Shlomo Amelej quería mostrarles lo de Shlomo Amelej. ¿Les di dos hojitas? Primero les voy a mostrar lo que dijimos de Shmuel. No, pero eso ya lo dijimos. Acá es la que dice la tres. ¿La tres? No, ese es cuando vienen los problemas. ¿Cuándo está el que no hay problemas? La dos. Ven que hay una dos en número dos. Leo. Había una prohibición de tomar muchas mujeres, ¿no? Y Shlomo tomó muchas mujeres. ¿Estuvo mal o no estuvo bien? ¿Lo hicieron pecar o no lo hicieron pecar las mujeres? Dijimos, ¿cuál era el tema de las mujeres? Decía la Torah. ¿Qué dijo la Torah? Antes de leer. Que puede desviar tu corazón. Shlomo Amelej que era muy sabio dijo, a mí no me va a pasar. ¿Pasó o no pasó? Vamos. Primero León, el dos. Es Shmuel capítulo Ah, no. Acá no cite dónde es. Está bien. No importa. Leo, Shlomo. Debe ser Melajimo de Ibrahim. Y Salomón emparentó con el faraón. ¿Tiene el dos? Rey de Egipto. Al tomar por mujeres a la hija del faraón. ¿Cómo Shlomo se casa con la hija de Paró? ¿Se casó con una no judía? ¿Sí? No, no. Siempre se explica que obvio que se convirtió. Obvio que se convirtió a judaínos. Si fue una conversión ideal, hay que ver. Hay que ver. Pero obvio que se convirtió. Y la trajo. No existían los reformistas todavía. ¿Está bien? Ahí empezó. Empezó todo. Ahí empezó el reformismo. Ya empezó. Vieron que es viejo. Hubo problemas, porque vamos a ver a los que lo llevan. Y la trajo a la ciudad de David. Donde estuvo. Hasta que terminó de edificar su propia casa y la casa del Eterno. Y el muro de Yerushalayim alrededor. Solamente el pueblo sacrificaba los altos santuarios. Porque no había casa construida para el nombre del Eterno. O sea, todavía no estaba el templo. Y Shlomo amaba al Eterno. ¿Bien? Acá habla muy bien de Shlomo. Ama a Dios. Y andaba en los caminos de David su padre. Perfecto. Pero brindaba sus sacrificios ofrendas en los altos. Todavía no había Betamikdash. Y el rey iba a Gibón para ofrecer su sacrificio porque este era el alto principal. Mil holocaustos ofreció a Shlomo sobre este altar. En Gibón se le aparece a Shlomo una noche en sueños. Y dijo Dios pídeme lo que quieres que te daré. Y respondió el Shlomo te mostraré infinitamente te mostraste infinitamente bondadoso para con tu siervo David mi padre. Conforme él andaba ante ti en verdad y en justicia. En rectitud de corazón contigo. Y le hiciste la gran merced de darle un hijo para sentarse en su trono como es hoy. ¿Está bien cómo empezó? Le va a pedir algo. Primero alaba. Primero se agradece. Así es la tefilá, ¿no? Y tú eterno Dios mío has hecho a tu siervo rey en reemplazo de David mi padre. Yo no soy más que un niño. No sé cómo salir ni cómo entrar y tu siervo está en medio de tu pueblo que has escogido un gran pueblo que no puede numerarse ni contarse por su multitud. ¿Le quiere pedir algo? ¿En qué está pensando Shlomo? En el pueblo. Dijimos que lo primero que tiene que tener un líder en la cabeza de su nación. Por tanto, da a tu siervo un corazón comprensivo, un lev jajam a ver, lo cito en el iridit. Lev sabiduría. Un lev jajam. ¿Ven que el lev tiene que ver con pensamiento? Para juzgar. ¿Cómo juzgás? Analizando las cosas. Para que yo pueda discernir entre el bien y el mal, pues, ¿quién es capaz de juzgar a este tu gran pueblo? Y este discurso agradó al Eterno por haber pedido Shlomo se me jatejo. O sea, Shlomo puede pedir lo que quiere. ¿Qué pide? Sabiduría para gobernar a su pueblo. ¿Eso es un líder bueno? Genial. Qué lindo. Y le dijo Dios, porque has pedido una cosa así y no has pedido para ti una larga vida ni has pedido riqueza para ti. No pediste una larga vida. O sea, ¿en qué está pensando el rey? En el pueblo, no en él, una larga vida. Ni has pedido riqueza para ti. No está perdiendo dinero. Ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para discernir justicia es aquí que he hecho conforme a tu palabra dándote un corazón sabio y comprensivo. De modo que nadie hubo como tú antes que tú ni habrá otro como tú después. Sigo en el otro lado, en la otra esta que tienen. No, perdón. Bueno, que está, está, está. Y le dice ahí, por cuanto que no pediste todo, me pediste esto, también te voy a dar todo lo otro. ¿Está bien? Hasta acá está perfecto. Entonces Shlomo a Melech era un líder ideal. Sí. ¿Tenía el potencial para ser el mejor? Sí. ¿Hijo de David a Melech? Sí. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo termina la cosa? No digo al final porque hay que ver, pero tenemos pesuquín duros, ahí los tienen en el, en la hojita tres, en el número tres. Fíjense, esto está en el capítulo tres. Acá ya estoy en el capítulo once. Y el rey Shlomo amó a muchas mujeres extranjeras. Está malo, no está bien. ¿Qué tiene, qué límite tiene el rey? No tomarás muchas mujeres. O la idea de Shlomo cuál era, hacer las paces y estar todo tranquilo. Está bien. Y él dijo, pero la mujer, pero tomar muchas mujeres está prohibido. A mí no me va a pasar. Vamos a ver. Además de la hija del faraón, mujeres de los moabitas, de los amonitas, los edomitas, los idonitas, los hititas, de las naciones acerca de las cuales el Eterno dijo a los hijos de Israel, vosotros no llegaréis a ellas ni ellas verán a vosotros. Obvio que si las tomó se convirtieron. Pero igual, pero ¿por qué el Pazuk dice así? Se convirtieron bien. Pero entonces, ¿por qué el Pazuk dice tomó mujeres que la Torah dijo que no? O sea, la Torah está diciendo duro, ¿no? El Tanaj. Porque de seguro apartarán vuestro corazón, no tomarás a otras mujeres para que no aparten tu corazón. ¿Y qué dice acá? Hacia sus dioses. Tremendo. Miren lo que dice acá. A esta se unió Shlomo con la Solamor y tuvo 700 mujeres princesas y 300 concubinas. Aquí el famoso Pazuk que Shlomo Amélez tuvo mil mujeres. No tenés tiempo. Una por día cada tres años. No, no, no hay. Y sus mujeres extraviaron su corazón porque sucedió cuando Shlomo era anciano que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses. El Pazuk de acá es gravísimo. Vamos a ver cómo lo explican los hajamim. Y su corazón no fue intelectamente con el Eterno tu Dios como había sido el corazón de David su padre porque Shlomo fue tras Ashtoreth la diosa de los Sidonios tras Milcom ídolo destestable de los Amonim y Shlomo hizo lo que era malo a la vista del Eterno y no fue del todo en pos del Eterno como lo había hecho David su padre. Igual bajemos un poquito el tono porque es gravísimo que Shlomo Amélez hizo idolatría. Shlomo el más grande sabio de todos hizo idolatría. ¿Cómo explican los hajamim? Vamos a ver cómo explican los hajamim pero lo que está escrito está escrito. Pero primero los hajamim explican que dejó a sus mujeres hacer idolatría. Las mujeres querían hacer altares a sus ídolos y Shlomo no lo impidió. Por eso el Pazuk dice que Shlomo Amélez lo hizo. Como que el Pazuk es más duro porque se espera del rey que lo pare. Ah, ¿no lo paraste? Entonces el Pazuk dice es como el Pazuk apunta como que Shlomo lo hizo. Pero en verdad lo que lo están haciendo son las mujeres. ¿Entendieron? Esa es la aplicación pero está escrito más duro, ¿no? Está escrito como que él mismo está haciendo idolatría. Obvio, obvio que si pasó y él hizo idolatría hizo Teshuvá. No hay duda que Shlomo Amélez hace Teshuvá. Hay más locos que te la quemarás si Shlomo Amélez tiene olamabá o no tiene olamabá. ¿Cómo pueden discutir si Shlomo Amélez tiene olamabá o no tiene olamabá? Por este punto. Pero queda obvio que Shlomo Amélez inclusive contó hizo Teshuvá y volvió al buen camino cien por cien. Pero, ¿pero vieron lo grave que pasó? Está escrito, ¿no? ¿Y quién lo debió? Las mujeres. Lo que no pasó con David Amélez. ¿En eso quién queda mejor parado? David. David es firme como su padre David, ¿no? Y por eso se divide el reino después. Por eso se divide el reino. Acá empieza, miren cómo dice. Y Salomón construyó un altar en un alto para Semos, el ídolo detestable de Moab. Obvio que era para la mujer que quería esto. En la montaña que está frente a Jerusalén, Moab le hedió el ídolo detestable de Amón. Y así hizo por todas sus mujeres extranjeras. ¿Para qué quise traer? Quise mostrarles que cuando la Torah dijo que no tome muchas mujeres para que no divide el corazón y esta es la persona más sabia del mundo. O sea, si a la persona más sabia del mundo pueden desviarle el corazón que queda con nosotros. O sea, este no es cualquiera, es el más sabio. Y al más sabio lo hicieron de él. ¿Saben por eso la Torah dijo? O sea, miren qué interesante. Por un lado Shlomo era el mejor reino, pero por otro lado él tiene el libro de albedrío. Y siempre, si tenés el libro de albedrío, podés cagar también. Entiendes, sos un robot. Y por eso a Yem le dice que va a dividir al reino. No en época de Shlomo. ¿Por qué no en época de Shlomo? Por el mérito de David. Fíjense, por David a Mele, Dios no, o sea, en verdad, ¿qué merecía Shlomo? Que se ha dividido el reino en su herra. Pero por el papá, que tanto lo ama Dios, a Yem ama mucho, a David a Mele, no. Pero Shlomo, acá, obvio que no te ayuda, pero es durísimo, ¿no? O sea, quisimos traer esto para completar lo que habíamos dicho antes. Dos cosas más y cambio de tema. ¿Qué otra condición debe tener un líder ideal? Fuera de lo que, además de lo que la Torá dijo acá. O sea, si una persona tendría que votar en elecciones democráticas, ¿en qué tendrías que pensar? ¿Está bien? ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, vamos a traer una regima, una lista de puntos que tendríamos que pensar. Carisma, carisma. Muy bien. ¿El carisma es importante para un líder? Sí. Pero no, es un punto importante, es un kelly, no digo que es lo ideal, lo ideal ya planteamos. Pero podemos agregar varias cosas. Primero, déjenme seguir los apuntitos. Dice que Mesías tiene que ser... Primero, un maní debe ser... Esperen, Shlomo, Shaul. ¿Por qué cae Shaul? Tenía que destruir a Malek, ¿no? Dios le dijo. ¿El pueblo qué le dice? El pueblo le dice, no, dejá las vaquitas, dejá el ganado, dejá el rey. Y Shaul no pudo con el pueblo, por eso fue destronado. O sea, que el líder, cuando sabe que eso es lo correcto, tiene que hacerlo. No puede decir, uy, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Qué va a decir el pueblo? No. Si vos sabés que eso es lo verdadero y lo correcto, tenés que hacerlo. ¿Está bien? Tiene que tener autoridad. Un maní que tiene que tener autoridad. Obvio que dijimos que esta autoridad también tenía sus límites. Carisma es importante. ¿Está bien? Sabio. Un líder tiene que ser sabio, pero no sabiduría política nada más. Porque, bueno, hoy en día, si es político, tiene que ser sabio en todo. Tiene que conocer la realidad del país. Tiene que saber cómo llevar a tu nación a lo mejor. ¿Está bien? Tiene que saber cómo disminuir la droga. ¿Está bien? Tiene que luchar contra todas las cosas malas que hay en el país. Luchar contra la violencia. Que no haya tantos accidentes automovilísticos. Que hay tremendamente... Ustedes saben que hay más gente que se murió por accidentes de automóviles en Israel que en todas las guerras. En todas las guerras que hubieron en Israel hubieron menos gente que por accidentes automovilísticos. O sea que también hay que ver cómo luchar contra eso. Tiene que tener noción de seguridad nacional. ¿Está bien? Musar, una persona ética. ¿Puede ser un líder de una persona que no es ética? No. Si una persona que es muy inteligente pero tiene carisma pero vos ves que tiene mi loto vot cualidades morales malas no lo votes nunca. Eso no puede ser un rollo de encalaz. Eso no puede ser un presidente ni un primer ministro. Perspectiva histórica. Tiene que tener perspectiva histórica. Tiene que tener entendimiento de psicología. ¿Está bien? De sociología. No solamente ser una persona que sabe de economía. Porque a veces... Yo lo voy a votar a ese. Porque de economía es el mejor. Va a bajar la inflación. Está bien, pero... Pero eso no es todo. Es un punto el tema de la economía. Vos querés llevar tu nación a lo máximo que vaya en el camino de ayer. Entonces tiene que saber. ¿Está bien? Tiene que ser inteligente. Tiene que ser... No solamente famoso. Hoy en día los presidentes son personas o que tienen mucho poder o que es famosa o que tienen mucho dinero y ya quieren que lo voten como presidente. Eso no es un punto para ser presidente. esos puntos tendríamos que prestar atención. ¿Está bien? El punto que analizamos fue un líder ideal. Según la Torah, ¿no? Muy bien. Ahora, esto voy a cambiar de tema. Les voy a dar otra hoja. Ya tiene las hojitas esas que les quería dar. Les voy a dar una hoja nueva. lo que vamos a estudiar. Nada más que le doy un stop acá. Y le doy de nuevo. Me pueden... Hice 15, ¿no? Alcanzan. Creo que lo que hacen. Digo lo que vamos a estudiar. Il-Jot-Te-Yuva. Il-Jot-Te-Yuva de Ramam es un libro que se estudia mucho. Siempre hay que estudiarlo. Toda la vida. Pero especialmente cuando entre Rosh Hashanah No. Entre Elul. Todo Elul. Algunos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Normalmente cuando empezamos primero de Elul hasta Yom Kippur se estudia mucho Il-Jot-Te-Yuva. ¿Por qué? Porque son los del día del perdón. Te-Yuva es el día del perdón. ¿Y de qué habla Te-Yuva? Del arrepentimiento. De mejorar como personas. El libro súper interesante porque habla de temas muy interesantes. O sea, si usted quiere un libro que trae los 13 principios de fe del judaísmo los trae Il-Jot-Te-Yuva. El tema del libro de Medrío y hasta cuánto es el libro de Medrío el tema de Dolama Bá el tema de Recompensa y Castigo todos esos temas los trata aquí. ¿Por qué el tema del libro de Medrío lo trata Il-Jot-Te-Yuva? ¿Qué tiene que ver? Porque para hacer Te-Yuva ¿Qué tiene que ver el libro de Medrío? Que yo tengo la poder de elección. No que está escrito en las estrellas lo que me va a pasar. Porque si está escrito astrológicamente lo que te va a pasar vos no tenés decisión. Nosotros que decimos no. Nosotros tenemos decisiones. Por cuanto que hay libro de Medrío está la posibilidad de elegir. No es mahtub como dicen los árabes. Los árabes dicen mahtub. Está todo escrito. Ya está todo escrito. Pero ¿qué haces en la vida? Vos no haces nada. Está todo escrito. Somos títeres como robots. Es una teoría más ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, está todo ya escrito. Determinista. El judaísmo no es determinista. Calibre de Medrío. ¿Está bien? Siempre me olvido de empezar. Bueno, no importa. Entonces vamos a estudiar Ilhot Teyuvah de Rambam. Está viendo nada más que se estudia entre ahora en estos días. Leemos. ¿Tiene Ilhot Teyuvah Benase Belotase Imabar Adama Lajatme Benbesadon Benbeshkaga Queyeyase Chubabe Ayume Getoh Hayable Idbador Voy a leer palabra por palabra y a explicar. Col Misvot Shebatora ¿Cuántas Misvot hay en la Torah? Entonces acá dice Col Misvot Shebatora o sea todas de las 613 Va Benase Benlotase Tanto que sea A.C. ¿Qué sería A.C.? Una Misvah Positiva Por ejemplo Poneme Tefilim Benlotase Tanto que sea una prohibición Por ejemplo No comer Taref ¿Está claro? Tanto que sea una Misvah Positita Tanto que sea una prohibición Im Abar Adama Alajatme Si la persona pasó por alguna de ellas O sea Si dejamos de hacer una Misvah Positiva o si pasamos por una prohibición ¿Entendieron? O sea si dejé si yo un día no me puse Tefilim tengo que hacer Tefilim Pero no pasé por ninguna prohibición Solamente no me puse el Tefilim Hay que hacer Tefilim ¿Por qué prohibición pasé? No pasé por ninguna prohibición Dejé de hacer una obligación ¿Entendieron? O sea uno podría pensar ¿Para qué me tiene que decir esto Rambam? Porque algunos podrían pensar así Si es algo prohibido hay que hacer Tefilim Pero si es algo que no hice Bueno no lo hice pero No, no Si no hiciste algo que estás obligado o si pasaste por una prohibición tenés que hacer Tefilim ¿Está bien? Y Mabar Adam a la Hadmen Si pasó un hombre ¿Por qué dijo Adam? ¿Por qué no dijo Yaudí? Ah, ¿también un goy tiene que hacer Tefilim La Mishba de Tefilim también es un goy o es una Mishba de la Torah? Sí, si no Pero el goy tiene siete Mishba de Nenoach nada más Está bien Entiendo que acá el Rambam está hablando no está haciendo en el tema de que dijo Adam porque el goy también está obligado Obvio que todo No Yudí tiene obligación de ir a las siete Mishba y si no está yendo a las siete Mishba tiene que volver al camino correcto ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien ¿Podemos decir que Adam acá incluiría hombre y mujer? ¿Incluiría hombre y mujer? Sí O sea la mujer también tiene que hacer Tefilim Obvio Ven Besadón Ven Bishgagá Tanto a propósito tanto sin querer ¿Qué bien agregar con esto Rambam? ¿Qué hubiese pensado? Si hice algo sin querer ¿Te voy a hacer Tefilim No, pero fue sin querer No lo hice a propósito ¿Por qué hiciste Hiru el Shabbat? ¿Por qué prendiste la luz? La verdad que no sabía que en Shabbat no se podía prender la luz Ahora me enteré ¿Te voy a hacer Tefilim ¿Pero por qué? ¿Qué pecado hice? Yo no sabía Pero yo no sabía Para no saber ¿Y por qué no sabías? Ah, no estudié ¿Y por qué no estudiaste? Ah, eh O sea, no saber No justifica ¿Está bien? Si vas en Inglaterra y vas de la otra mano y te para el policía y dices ¡Ey! ¿Pero cómo es? Espera, yo no sabía que en Inglaterra se manejan por el otro lado Bueno, pero acá tenés que saberlo No, no sabía Te hace la multa igual Puede ser que tenga Acá van por el otro lado ¿Está bien? Entonces No saber O sea Es verdad Obvio que sin querer es menos grave que es a propósito Obvio Pero De aquí vemos la obligación de estudiar O sea No, existe la obligación de saber Como yudí uno tiene que saber cuáles son las misbot y tiene que ir en el camino correcto Para eso está la misbot de estudiar Torah ¿Para qué estudiamos Torah? Para aplicarlo Sí Si no estudié Ah, no Tenías que haber estudiado Obvio que es menos grave Pero La novedad es que también si es sin querer tengo que hacer teshuva ¿Entendimos? Entonces hasta ahora que estudiamos Cualquiera de las misbot de las 613 Positiva o negativa Si Dejé de hacer alguna o pasé por una prohibición Tanto a propósito o sin querer Ahora yo pregunto ¿Y una misbot de Rabanán? Voy a bajar el volumen porque todos los volúmen Si Si hice Si pasé por una prohibición de Rabanán O sea Digamos por ejemplo Digamos un ejemplo Ay, se me cortó Dígame un ejemplo Tocó muxa en Shabbat Perdonen que esto me marea Pongo ready Segundo Cuando despierto Uno Cuando despierto Uno va a celebrar Yadaim Y todo Esto no es Pero siempre No está Sí Dijo Primero dijeron O toqué muxa en Shabbat O Toqué muxa en Shabbat O dejé de hacer Natirat yadaim a la mañana ¿Y si tú no verás? Si Pasé por una Mismas de la Torah No No pasé por una Sí Pero ¿Quién dijo que no hay que tocar muxa en los hajamim? ¿Hay una Mismas de la Torah que hay que obedecer a los hajamim? Hay una Mismas de Bueno Y hacer Natirat yadaim a la mañana También es de Rabanán ¿Quién dijo que hay que hacer Natirat yadaim? Los hajamim Y vos no los obedeciste Y la Torah dice que tengo que obedecer a los hajamim Entonces también tengo que hacerte yubá si dejé de hacer algo ¿Rabínico? Sí Está bien O sea Se entiende de acá Pero acá no dijo Rambam Acá dijo Misvot lleva Torah Entiendo que dentro de esto entraría también cualquier Cualquier prohibición que pase Tengo que hacer Tengo que hacer ¿Está claro? ¿Qué se hace Teshuvá Be'yayú Mijeto Cuando haga Teshuvá Y deje de hacer esa transgresión Hayab Leidbalot Está obligado a Confesarse Decirlo Vamos a explicar No confesarse a un rabino En el judaísmo no tengo que ir a un rabino y decirle lo que dice ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hace Teshuvá? O sea Estamos hablando de la misvah de Biduy ¿Qué es Biduy? Yo tengo que decir lo que hice de lo que hago Teshuvá Ahora pregunto Pero ahora tenemos que analizar ¿Cuál es? No entiendo ¿La misvah es hacer Teshuvá o la misvah es hacer Biduy? Hay dos partes Hay dos partes La misva específica es decir con palabras de que yo me arrepiento O sea la misva es decir con palabras O sea no alcanza pensarlo Pero no tiene ningún significado decir con palabras de que me arrepiento si no me arrepentí O sea que para que haya Biduy primero tiene que haber Teshuvá ¿Entendieron? O sea la Teshuvá es un es siempre es obligación hacer Teshuvá del momento que alguna verá tengo que volver al buen camino eso es Teshuvá Acá la novedad la novedad es que la misva no es solamente Teshuvá la misva es decir de que me arrepiento Entonces tenemos que analizar por qué la Torah quiso que lo diga por qué a la Torah no le alcanzó que lo piense ¿Entendieron a dónde voy ahora? O sea la Torah no dijo hace Teshuvá de corazón y ya está y ya está perdonado No, 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 no tenés que decirlo Está bien si lo más importante es lo que pienso ¿no? ¿Por qué es tan importante decirlo? ¿Voy muy rápido o está bien? ¿No? ¿Entendieron? No pienso en problemas ¿Eh? Cuando usted no sabe no hay que decirlo No, si no sé lo que hice ¿Qué voy a decir? ¿Al decirlo voy a saber lo que hice? No No, puedo pensar en que me equivoqué pienso y no digo nada No, no, no no sabe muy bien que usted cometió el equivo O sea Este es un problema Entonces vamos a ver ¿Cuál es el beneficio de tener que expresarlo? ¿Está bien? ¿Cuál es el beneficio de tener que decirlo con palabras? Que cuando lo tengo que decir con palabras tengo más claro me es más claro lo que pasó ¿No? ¿Vieron? Un ejemplo A veces tenía cuando éramos jóvenes tenía que dar un examen oral ¿Está bien? En la universidad la secundaria Entonces a veces tenías que preparar el examen Entonces digamos que lo preparás así Lo leo ¿No? Ya lo sé Después pasa A ver pase al frente Eh, eh y no me sale Pero yo no estudié profesor ¿Por qué no te sale? ¿Por qué? Pensaste que lo adquiriste pero en verdad no lo adquiriste En cambio a veces para repasar la lección ¿No? Te pones en frente del espejo ¿No? Y empiezas a hablar Cuando lo decís lo tenés más claro ¿Y cuál es el objetivo aquí? Que la Teshuvá sea completa Al decirlo tengo más claro de que estoy arrepentido ¿Se entendió? El tema importante del expresarlo El expresarlo me ayuda a tenerlo más claro El expresarlo hace que lo que sale de mi boca también lo escuche y me entra más El expresarlo hace que que piense exactamente en qué tengo que hacer Teshuvá y lo diga Entonces lo tengo más claro O sea me parece que el beneficio del decirlo es que la Teshuvá sea mucho más eh interiorizada Firme ¿Se entendió? Entonces tenemos dos pasos Paso uno Teshuvá Paso dos Biduy Teshuvá es el arrepentimiento de corazón de lo que hice Biduy es la confesión La confesión es a Hashem No hay intermediarios En el cristianismo es el error es al cura Primero varios errores El arrepentimiento no está claro para nada por ahí Primero que van al cura y le dicen el otro dice bueno decí cuatro a ver y tres y yo y será salvado ¿Y dónde está el cambio? ¿Y cambiar y mejorar y no repetir el error? No La Teshuvá tiene varias etapas Tiene tres etapas principales que las vamos a ver la semana que viene pero ya las empiezo Uno es reconocer el error Segundo punto arrepentirme Y tercer punto no volver a arrepentirme De nuevo repito pero no los vimos todavía los vamos a ver Punto número uno reconocer el error porque puede ser que ni siquiera lo reconozca Punto número dos arrepentirme porque puede ser que lo reconozca pero no me arrepiento Y punto número tres bueno lo reconozco y me arrepiento ¿Y qué haces mañana? Y bueno yo soy así ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡No! Tenés que cambiar Me arrepentí No Si vas en Kipure si me arrepiento me arrepiento el otro día haces lo mismo ¿Y qué hicimos? En Kipure para mejorar Entonces reconocer arrepentir y proponerme obvio no soy profeta pero de verdad me propongo no volver a repetir ¿Se entendió hasta acá? Si Dios quiere la semana que viene seguimos Pregunta una pregunta y terminamos ¿Y rectificar no estaría dentro de...? ¿Rectificar sería no volver a hacerlo más? ¿Qué entende por rectificar? Porque dejar de hacer lo incorrecto sería de alguna manera no volver a repetirlo pero con eso no necesariamente soluciono el daño hecho por tanto la rectificación podría ser un paso más dentro del contexto de Teshuvá Está bien vamos a ver eso pero también tenemos que hablar que hay diferencia entre el hombre al hombre y el hombre al prójimo entre el hombre a Dios y el hombre al prójimo vamos a ver que en los pasos dentro de la Teshuvá vamos a ver que del hombre al hombre todavía hay más exigencias que tengo que rectificar tremendamente también del hombre a Dios y es algo que di o sea lo vamos a ver ¿Está bien hasta aquí? Gracias Vamos Entonces pongo un clic acá ¿Qué abrazo entonces? 4.30 ¿4.30 o 5?